Música Mi nombre es Cecilia Rodríguez Amenábar, yo trabajo en el Instituto Antártico Argentino desde el año 2009. Mi especialidad es el estudio de los fósiles microscópicos, es decir, que estoy en el área de la paleontología, que es un área que pertenece a la Coordinación de Ciencias de la Tierra. También, además de mi especialidad, me dedico al Repositorio Antártico de Fósiles de Colecciones Paleontológicas y Geológicas, dependiente de este instituto, en el cual actúo como curadora. Este Repositorio Antártico de Colecciones Paleontológicas y Geológicas surgió en el año 2015. Fue un trabajo muy intenso realizado por algunos integrantes del instituto, por apoyo del director del Instituto Antártico Argentino, y también coordinación con abogados de la Dirección Nacional del Antártico. El objetivo de este repositorio, o sea, por qué surgió este repositorio, es porque el Instituto Antártico hasta ese momento no contaba con colecciones propias de la Antártida, y todo el material que venía del continente Antártico era alojado, o era depositado, o resguardado, en distintos museos y universidades del país. Una vez que este repositorio se creó, desde el año 2015, como les comenté, se logró que el Instituto Antártico tuviera conocimiento de las áreas que estaban siendo estudiadas. Es decir, con esto el instituto pudo tener una base de datos propia, y poder saber qué áreas están estudiadas, y poder programar sus campañas antárticas, sus exploraciones, con más cuidado, más detalle, y más orientadas a lo que el instituto necesita. Las colecciones paleontológicas, es decir, que contienen fósiles, tienen principalmente plantas, invertebrados y vertebrados. Esas son las tres colecciones más importantes, aunque también contamos con colecciones de microfósiles, y colecciones de trazas fósiles, que serían los restos de actividad que dejan los organismos de pasados. Las colecciones de botánica, que son las que tienen plantas, provienen principalmente de la zona de Monteflora, y una colección muy importante de ahí, generada hace pocos años. También tenemos una colección de vertebrados, donde tenemos huesos de pingüinos, dientes de ballenas, restos fósiles de partes de los esqueletos de reptiles marinos, otro tipo de aves. Y después tenemos la colección de invertebrados, que tiene principalmente amonites, otros tipos de moluscos, emparentados con los mejillones, crustáceos, quinodermos, bueno, una variedad importante. La mayor cantidad de nuestros materiales, del Instituto Antártico Argentino, se encuentran en distintas partes del país, que están siendo estudiados por investigadores de otras instituciones. Este material está en forma de préstamo. Soy Agustín Cúparo, trabajo como encargado de colecciones en el Repositorio Antártico Argentino desde 2015. Durante la primera etapa del año, cuando termina la campaña Antártica, nuestras principales tareas son recibir la carga científica, que viene embalada en cajones de madera, desembalarlo, clasificarlo, e identificar las muestras, para prepararlas para su estudio. Al identificarlo, se le da un número de ingreso de colección, que funciona como un número de documento de identidad, el cual se ingresa a una base de datos, con toda la información que este fósil posee, tanto en su extracción en el campo, como en su posterior estudio en el laboratorio. Este número de colección también es fundamental, porque cada investigador, al publicar, necesita aclarar dónde se encuentra el fósil, en caso de ser consultado. Una vez ingresado en la base de datos, pueden ser archivados y estudiados en el repositorio, o si no, en caso de que el investigador pertenezca a otra institución, o viva en otra provincia, pueden ser seguidos en préstamo por el plazo de un año. Durante la segunda parte del año, nuestro trabajo se aboca más que nada a la divulgación. Para esto, coordinamos charlas y visitas al repositorio, como también exhibiciones en escuelas tanto primarias como secundarias. Para esto, contamos con una colección de didáctica que carece de valor científico, pero nos da la oportunidad de que la gente pueda conocer de primera mano el fósil y pueda manipularlo. Y de esta manera, se puede relacionar directamente con el continente antártico. Bueno, una de las cosas que nos hace sentir muy conformes con el repositorio antártico son principalmente dos. Una de ellas es que es un repositorio abierto a toda la comunidad argentina y del mundo. Aquí pueden venir todas las personas que quieran ver fósiles. No necesariamente tienen que ser investigadores, ni formar parte de proyectos, ni simplemente con las ganas de conocer de qué se tratan los fósiles y cómo eran los organismos del pasado. Simplemente nos avisa, se hace una nota, nosotros lo esperamos un día en particular y vienen y recorren las colecciones. Por supuesto, tanto el curador como el encargado, nosotros en sí, vamos a ver qué material podemos mostrar y qué no. Hay materiales que están siendo estudiados en un determinado momento, entonces seguramente los resguardamos hasta tanto ese material se pueda exponer. Nuestro repositorio cumple entonces con los objetivos por los cuales fue creado. Es una base de datos que tenemos ahí los fósiles en sí, el bien patrimonial y también tenemos la información asociada a ese fósil. Eso va a ser utilizado por investigadores de Argentina, pero también de otros países. También nos permite compartir, como dije, la información y también ver qué áreas de la Antártida necesitan ser exploradas y qué áreas ya han sido exploradas suficientemente. También nos permite brindar material a aquellos estudiantes de licenciatura, doctorado, que quieran hacer sus estudios con material de Antártida y que no han podido viajar a la Antártida para recolectar sus propios materiales, así que el repositorio les brinda esos materiales para que ellos puedan finalizar sus tesis de grado o sus estudios de posgrado. También en los últimos años hemos llevado ese patrimonio en distintos ámbitos educativos, como pueden ser escuelas, de primaria, de secundaria, y de alguna manera es llevar este patrimonio a distintas partes, a distintos ámbitos de la comunidad para que toda, para que la comunidad toda pueda disfrutar de este patrimonio. Es de alguna manera acercar un pedacito de Antártida hacia otros ámbitos, despertar vocaciones y poder transmitirles todo lo que es este continente tan rico y tan importante para nuestro país. Música 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 Música